Oye mi vida, oye cariño Vente, olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente Mi corazón está latiendo como un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Vendame tu pasión morena, quiero que tú seas mi nena Quiero que mires al frente y que vivamos el presente Vendame tu pasión morena, ay mira arrándame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Oye mi vida, oye cariño, quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado, quiero ser más que tu amigo Oye mi amor, llave tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo y yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo como un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Vendame tu pasión morena, quiero que tú seas mi nena Quiero que mires al frente y que vivamos el presente Vendame tu pasión morena, ay mira arrándame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Ole, ole, ole Vendeme tu pasión, morera Quiero que tú seas mi nena Quiero que mires al frente Y que vivamos el presente Vendeme tu pasión, morera Ay, no, arráncame esta pena Quiero darte mi cariño Recorrer contigo al mundo Y te daré mi corazón Vendeme tu pasión, morera Quiero que tú seas mi nena Vendeme tu pasión, morera Vendeme tu pasión, morera Chiquita, bonita Te quiero, te adoro No me dejes solo Porque vivir contigo es Todo lo que quiero yo